7.30 horas aproximadamente iniciamos 4 diligencias de allanamiento que habían sido solicitadas el día de ayer a la Fiscalía Local donde se procuraba encontrar armas a raíz de un enfrentamiento que hubo el día miércoles en horas de la mañana en el barrio Planta de Gas donde hubo una balacera entre dos grupos antagónicos ahí del barrio por lo tanto con esta investigación se logró establecer 4 domicilios para allanar que se irrumpió hoy en horas de la mañana con el grupo GEO y el grupo GIR de la unidad regional finalmente mientras se desarrollaban los allanamientos también se procedió a la detención de dos personas en la vía pública una portaba un arma de fuego y la otra llevaba colocado un chalé con tibales esto fue en proximidades de uno de los allanamientos que fue lo que nos llamó la atención que en el momento que nos disponíamos a realizar uno de los allanamientos estas dos personas salen corriendo y una de ellas arroja un arma y son aprendidas las dos por parte del personal de la brigada de investigaciones con la sorpresa que uno de ellos llevaba colocado un chalé con tibales resulta ser que llevaba puesto este chalé con este chalé con este menor de 15 años con respecto a los allanamientos se logró identificar a tres personas de uno de los grupos que habían protagonizado el tiroteo el día miércoles y además se levantaron algunos indicios que nos ayudan en la investigación que nos ayudan en la investigación